qué tal compañeros saludos a todos los músicos aquí otra vez con otro pequeño vídeo aprovechando un poquito el tiempo este quiero dejar este pequeño vídeo de esta canción que se llama la puerta negra es en el tono de re y es como se toca aquí de cajón en re se puede decir hay muchos que la que la cambian de tono pero digamos un tono de cajón pues viene siendo el re como se toca aquí en california ahora lo mejor allá en méxico pues se toque de otra manera pero él en sí el adorno no es adorno el este es estos son los que quiero compartirte son este son en el estribillo y es de la canción pues la puerta negra y ya pues aquí te va a dejar este vídeo ojalá que te guste y si te gusta pues déjale unos cuantos likes ahí y este no te creas este pues aquí se va a quedar el vídeo para que para que lo mires y de recuerdo también este es esta partecita pero la puerta no es la culpa que tú por dentro estés llora tú también me quieres y yo te quiero pero la puerta no es la culpa pero la puerta no es la culpa y yo te quiero la puerta negra sale soñando y pues esa es nomás la pasadita que te quería compartir así que pues si te gusta te la voy a dejar si ya la habías escuchado pues yo sé que se toca mucho aquí que las trompetas le echan mucho esa esa partecita y se escucha bien se escucha bonito este y pues nomás es para es para el guitarrón está acompañando literalmente ahí la la melodía de las trompetas pero bueno pues te dejo este video espero que te guste, saludos a todos y nos vemos pronto